Claro que sí, que por mucho que sea un filial y porque estés en la final de ProJob y porque vienen otros equipos que sí, que pueden tener algo más de experiencia en la categoría, pero bueno, sabemos que va a ser muy complicado. Lo mismo que los otros equipos. A ver, yo por mí es lo más grande que me ha pasado hasta ahora en mi carrera y lo vivo con mucha ilusión y más poder subir con un club como el Algeciras, sería muy importante para mí. Sí, ellos, como bien ha dicho Mar, son jugadores elegidos. Son jugadores elegidos para llegar al primer equipo, para llegar a la élite, pero bueno, nosotros tampoco somos un equipo viejo, somos un equipo también con mucha gente joven, con mucha ilusión, que está trabajando muy bien y que lo han demostrado en el campo. Así que nada, nosotros intentaremos hacer nuestro plan de partido, lo trabajaremos durante toda la semana y esperemos que salga bien el sábado.